¡Bien, Pokémon X! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Bien! ¡Sí! ¿Sabéis dónde estamos? ¡En Sky Vlog! ¡Dios mío, qué nervios! ¡Cuánta gente hay! A ver cómo se me da esta mierda. ¡Cuántas cosas! ¡Todas para mí! ¡Todas para mí! ¿Por qué vuelven a aparecer? ¡Dios! A ver... ¡Me pongo nervioso! ¡Vamos a ver! ¡Madera! Las cosas buenas creo que están ahí adelante. ¡Vamos! Seguramente hay algún listo que nos tira. Pero bueno, vamos a ver. ¡No! ¡Madera, madera, madera, madera! ¡Bien! A ver si llego antes de que me tire alguien. ¡Dios, qué nervios! Aquí empiezan con los huevos a tirarnos. ¡¿Ves?! ¡Bien! ¡Pokémon X! ¡Hola! ¡Vamos a jugar a otra! ¡Bien! ¡Vamos a por otra partidilla! ¡No! ¡Vamos a ir! ¡Oh! ¡Este es el baúl bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a coger esto y esto y esto y esto! ¡Y esto y esto y esto! ¡Suficiente! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡La maderita la procesamos! ¡Bien! ¡Y nos ponemos la armadura! Tenemos... Vale, tenemos cosas buenas. Podemos esperar aquí instalando un poco de madera mientras vemos el atardecer. Pero es que aquí yo me siento incómodo. ¡Quiero ir al centro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos al centro! ¡Venga! ¡Nos la jugamos! ¡Nos van a tirar cositas! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios! ¡Qué malos oyen estas cosas! ¿Quieres ponerte? ¡Bien! Así, así. Como los profesionales. ¡Ya andan tirando huevos! ¡Que me dejéis! ¡Cabrones! ¡Que yo solo quiero ser vuestro amigo! ¡Hijos de perra! Están ahí mirando como diciendo. ¡Jejeje! ¡Pasa, pasa! ¡Que te tiramos! ¡Cabronazo! A ver, a ver. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de vosotros? ¡Ahí están los huevitos! ¡Bien! ¡Huevitos! ¡Bien! ¡Totos! ¡Que sois totos! No, no. Son buenas personas. Pero son malos a la vez. ¡Parece que se han despistado! ¡Vamos ahora! ¡Ah! ¡Os engañé! ¡Me voy para arriba! ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡Qué profesional! ¡Y no me ha hecho daño! ¡Au! ¡Vamos a coger todo! ¡Todo! ¡Quítate la araña! ¡Para que después no puedan coger ellos nada! ¡Bien! ¡Mira aquel! ¡Probarás de tu propia medicina! ¡Toma huevo! ¡Toma huevo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Bien! ¡No le he acertado ninguna! ¡Oh, la madera! ¡Ah! ¡Son todos unos cagados! ¡Se quedan ahí mirando! ¡Pues mira, vamos a ir por aquel! ¡Si muero, pues muero! ¡Ya está! ¡Vamos, rápido que está entretenido! ¡Que estoy llegando ya! ¡Estoy llegando bien! ¡Y ahora, gato cazador! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás entretenido mirando el inventario? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Cabronazo! ¡Se las sabe todas, eh! ¡Qué cabrón! Lo siento, pero esta partida la voy a ganar yo Lo siento, amigo, pero esta partida la voy a ganar yo Lo siento, amigo Pero esta partida la voy a ganar yo Lo siento, pero la voy a ganar yo ¡Je, je, 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 je! Bueno, uno menos Queda otro Quedamos dos Vamos a por él ¡Miradlo allí! Está totalmente despreocupado y ajeno a que lo voy a matar ¿Ting? ¿Quieres team? Quedamos tú y yo y hacemos team Toma Toma ¡Sí! ¡Adiós! ¡Gané! ¡Bien! ¡Hola! Te maté antes ¡Bien, Pokémon X! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Bien! ¡Vamos a por otra! ¡Qué nervios! ¡Ábrete! Agüita Baúl ¡Cuántas cosas me tocan siempre! ¡Venga, me la juego, me la juego, me la juego otra vez ¡Es que yo no puedo estar aquí quieto! ¡Soy un gato y tengo que explorar! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡A ver cuánto tardan en empezar a tirar huevillos! ¡Eh! ¡Huevillos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! ¡Hola! ¡Te gusta tirar huevos, eh! ¡Te gusta tirar huevos! ¡Pues venga, todo para ti, ala! ¡Para mí, para mí, todo! ¡Todo! ¡Sí! ¡No dejo nada! ¡Porque soy muy malo! ¡Arrímate un poco más a la orilla! ¡Arrímate un poco más a la orilla! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Lo siento! ¡Te quiero! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Oh! ¡Otro por ahí! ¡Pues a ver! ¡Muy mal se me tiene que dar para no tirarte! ¡Un cabrón! ¡Se ha salido con la sucia! ¡No tengo más huevillos! ¡Pues solo quedamos yo! ¡Eh! ¡Ahora no te ríes tanto, eh! ¡Ahora no te ríes tanto! ¿Qué quieres, Tim? ¿Quieres, Tim? ¡Ven para aquí que hacemos Tim, Tim, Tim! ¡Ting, Tim, Tim, Tim! ¡Ting, Tim, 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 Tim! ¡Eh! ¡Vamos a hacernos un poco el despistar por aquí! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Je, je, je, je! ¡Esta técnica nunca falla! ¡Eh! ¡Pues me de otra vez para adentro! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na, na! ¡Existeo para que no se me vea el nombre! ¡Y piensa que me largo! ¡Hola! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Segunda partida ganada! ¡Hola! ¡Bien! ¡No sois tan malos! ¿Cómo pensáis? Otra vez el baúl bueno Bien Vale, está entretenido Poniendo bloques ahí, así que voy a aprovechar Solo que sea para acercarme Acercarme a él y darle un besito en la cara Porque quiero ser su amigo Y tirarlo al vacío Y si... Creo que lo han tirado, vale, pues entonces El otro está del otro lado Vamos a ir a... A ver si doy llegado Vale, vamos a ir con cuidado porque no sé si el otro está ahí Vale, el otro está ahí poniendo bloques Vamos a ver si hay huevos Vale A ver, a ver si sale la técnica de siempre Lo malo es que sí... ¡Oh! 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 Venga, que puedo ganar la tercera Esto está muy cerca, amigos Muy mal se nos tiene que dar Porque tengo todas las cosas aquí Bueno, me voy a tomar una manzanita Mientras te digo ¡Hola! No tengo huevos Me voy a esconder otra vez Mira que soy malo, eh Soy asqueroso, eh Soy asqueroso Pero... Me gusta ganar Bueno, venga No voy a ganar así, venga Soy leal Vamos a cogernos unos bloques Y vamos a ir hasta ahí Y luchar cuerpo a cuerpo Venga, venga Soy bueno En el fondo soy bueno Y a lo mejor quiere ser nuestro amigo Y podemos hacernos una casa O a lo mejor me tira huevos Y me manda a la mierda ¿A que sí? ¡Ahí lo viene! ¡Eh! ¡Tin, tin, tin, pirulín! ¡Tin, tin, tin, pirulín! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pirulín, tin, 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 tin! ¡Pirulín! ¡Ah! ¡Pirulín! ¡Qué cabrón! ¡Nos tiene acorralados aquí! ¡Mmm! Vamos a ver si hay más madera Creo que no tiene huevos Así que vamos a hacer una torreta Eh, cabrón Creo que me puede alcanzar Y si me da metida, pero bueno No, cabrón Que cabrón, que puntería tiene Vale, esta partida parece jodida de ganar Porque el tío parece bueno Pero creo que lo podemos conseguir Lo malo es que estoy muy arriba Y si me caigo me hago daño Y ahora como bajo de aquí Cabrón, deja de tirar la pesca esa Puedo saltar al agua Y así ya no me hago daño Pero el caso Solo tengo una manzanita Vale, esta partida Vale, creo que puedo Llegar al agua Si llego al agua y le salto De sorpresa con la manzana comida Tengo muchas posibilidades De ganar, y allá voy, bueno amigos Deseadme suerte, a ver a Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Gané, gané Sí No, no gané Me ha matado Bueno Bueno, he ganado dos partidas No sé quién eras Pero felicidades por ser tan bueno Adiós, espero que os haya gustado Bien Os dejo el server en la descripción Bien No premium Suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!